Bienvenidos a la segunda parte de Diferente Versión HD. Ya hemos hecho la primera parte. La verdad que hemos pasado momentos bastante tensos. Y bueno, no es de extrañar. Este pueblo de Villanueva de Jalón es el pueblo fantasma de este baño. No me extraña nada, que hayamos pasado unos ratos bastante complicados. Bueno Miguel Ángel, vas a empezar con la Spiribos, ¿verdad? Sí, bueno compañeros. Sí, aquí tenemos a mi gran amigo José, compañero del grupo, que va a hacer también, que es un experto en hacer preguntas. Con estos años últimos ha mejorado mucho, hace preguntas cuando tiene que hacerlas y dejar un rato espacio para que puedan contestar. Entonces, bueno, ya conocemos todos lo que es la Spiribos. Esta es la Spiribos, la tenemos aquí, junto a un altavoz, que es el que va a hacer de amplificador del sonido. Porque claro, el amplificador que tiene el altavoz de la Spiribos no es suficiente fuerte para poder darle volumen. Entonces, necesitamos un altavoz exterior, que es lo que hace casi la mayoría de los investigadores. Esto, como lo podéis ver, es el gos radar. Ese es el gos radar, sí. Si algo se acercase a nosotros, ya estamos viendo que de momento no hay nada. Eso. Lo observáis. En cuanto veáis si sale algo, lo sigue encendiendo. Está corriendo de ahí. Bueno, pues nada, vamos a empezar compañeros. De momento me están diciendo partida. Podemos serpientes. Si ves aquí los puntos de energía se me van a hacer con las entradas se me hace con la suerte. Sí. A ver si va, porque es que hay veces que no... No, no la metemos que no... ¿La batería? No, no. El altavoz. La conexión. Pues le va a quitarla y juega con el aparato. ¿Juega igual? ¿El juego tiene que decir? No sé. No le voy a ver. Que la mire. ¿Cómo? Sí, es que me quedas. ¿De la pila? Sí. Claro. Porque no... Estas son las pilas de vaso. A ver la conexión. ¿Es igual la has puesto mal o qué? No. No va. Vale. No tiene niña. No tiene niña. No tiene niña. Vale. Tengo una aquí, pero con esto no vamos a terminar. Aquí me están metiendo partida. ¿Eh? Tenemos una pila. Es que no está bien. Es que no está bien. La pila es que no consiste en probar. Claro. ¿Y cómo puede ser que se ha engañado hasta hoy en un momento? No. No. ¿No? La batería. Se han comido la batería. ¿No? Me lo han chupado toda la energía. Sí. Nada. Lo había cargado toda la tarde. No hay nada que hacer, compañeros. Nada. Está quedado sin pilas. Una cosa extrañísima. Eso. Bueno, espérate, que vamos a hacer una cosa. Quita las pilares de ahí, José. Que vamos a hacer las pilares de aquí. Pues porque hay zonas... No nada, compañeros. Se nos ha ido la... Vamos a ver. Extrañamente ha desaparecido la batería. Mira, lo puedo contar, compañeros, que... Ha sido una cosa extrañísima. Las tres pilas. Los puedo comentar, compañeros, que... Que esta tablet la he cargado esta tarde, toda la tarde. Para que veas tú que aquí funciona algo raro. Sí. La batería no se... No me ha pasado hasta ahora. A ver. Eh, que se ha gastado prácticamente la batería. Sí. Y en este caso está en la batería. No está pasando igual con la espiribos. Pusimos... Pilas nos las hace poquito. La tapa, José. Y... Se las ha chupado. Por eso estamos hablando que las energías necesitan. Ahora. Absorben. Absorben. Pero es que... Lo de la tarde es increíble porque la había cargado toda la tarde. ¿Qué quiere decir, José? Que tenía que tener una carga completa. Claro. Y si... Y yo... Acabo de conectarlo... Y no tiene batería. Y ya me está diciendo que queda muy poquito de batería. Ya es raro. Sí. No entiendo. A ver. A ver. Parece que... Bueno. Se ha ocurrido con cerebro. Bueno. ¿Hay alguien aquí? Hola, Consuelo. ¿Estáis aquí? ¿Hay alguien aquí? Hola, Consuelo. ¿Estáis aquí? Vamos a empezar. ¿Hay alguien en esta casa? ¿Hay alguien en esta casa? ¿Puede alguien hablarnos? ¿Quién en esta casa? ... ¡Suscríbete a mi amigo. ¿ammate llamar? Si hay alguien aquí, dales una señal. ¿Estás conforme que estemos en esta casa? ¿Es tu casa? Si, 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 si. Pero si tu quieres formar una palabra, te lo puedo. ¿Me sabréis bien aquí? ¿Te puedes comunicar con nosotros? ¿Dinos tu nombre? Baja por las escaleras de tu casa. Te esperamos en el relleno. ¿Eres el que está haciendo el aire? ¿Eres el que está haciendo el aire? ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? Así voy a empezar. Voy a la hija y empezar el aire. ¿Te llamas Consuelo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántas personas vivíais en esta casa? Dinos algo. ¿Cuántos vivíais en esta casa? ¿Cuántas personas vivíais en esta casa? ¿Cuántas personas vivían? Dinos un nombre o un número. ¿Dale el nombre de algunos que estamos aquí? ¿No estás contenta con que estemos aquí? ¿Quieres que nos marchemos? Dinos algo Si no nos hablas no podemos hacer nada por ti No sabemos si nos tenemos que marchar Si no nos hablas Esta es tu casa ¿Consuelo? ¿Eres consuelo? ¿Qué es lo que te pasa? La otra vez la contestaste ¿Ya nos conoces? ¿Estás aquí? ¿Están tus hijos aquí? ¿Por qué no te has ido de esta casa? Estudia Consuelo, estudia esta casa Dinos algo ¿Vivirais bien aquí? ¿En este pueblo? ¿Estás aquí? damos una señal o dinos algo con las cartas de los puntos y ganar me dicen que el gorrada es como la cija, yo por lo que digo me lo he entendido mucho dicen que es una cosa que no funciona, el gorrada funciona, es difícil porque yo puedo comentar que he muchas veces he hecho cosas que me ha dicho gorrada que estaba haciendo ¿Cómo te llamas? Quítame bien, quítame, vamos a dejar porque no vamos a dejar de estar ahora Vamos a empezar ahora con las cartas que me he hecho el tarot, porque no hay forma nos ha empezado que se nos ha dejado esta otra batería Voy a cogerla Bueno, vamos a ver ¿Qué? ¿Roto? ¿El canal roto puede ser de la Spiribus? ¿Canal roto? ¿Canal roto? Como que... Sí Pues no lo sé, chico Bueno, compañeros, vamos a ver las cartas de tarot, a preguntar un poco ¿Te he puesto muy la luz? ¿Eh? ¿De este lado? ¿Para qué? ¿Ves las cartas? No, pero se pueden ver desde aquí Bueno, aquí, bien, que se vean bien Bueno Pues voy a hacer varias tiradas a cinco cartas ¿Al hundro? No, sí, no, José ¿No? No hace falta ¿Se ve? Sí Vale Bueno, igual, déjame un poco Vamos a intentar Una interna por aquí Toma Tengo un diálogo, un pequeño diálogo ¿Con ahí mejor? Sí ¿Ves las cartas ahí? Con la tía Consuelo Exacto, ahora sí que se ve mejor Sí, pero ahora también nos contestó Sí, a ver lo que nos dice, porque no quiere hablarnos por voz Entonces, a ver A ver con las cartas Tía Consuelo, ¿cómo estás en estos momentos? Muy mal Pues, francamente Querido Está bien ¿Está bien? Para con ustedes queridos, está bien Ella se encuentra muy bien ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Tía Consuelo ¿Quieres que estemos aquí? Cada vez que pregunto se mueve más Sí, 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 ya me he dado cuenta que se está moviendo el aire Cada pregunta que haces ¿Quieres que estemos aquí, en tu casa? ¿Te molestamos? ¿Te molestamos? Sí No veremos por qué estar aquí En absoluto, ¿no? Está claro, las cartas son malísimas Son malísimas Mortales Pero a ver por qué motivo Si somos buenas personas ¿Por qué motivo? Cada vez que haces preguntas se mueve más el aire No eres quien para preguntar O sea que no tenemos ni derecho a preguntar Exacto No soy quien para preguntar esto No nos importa Ella está bien, pero está enfadada A ella no le gusta que estemos allí ¿No quiere que sepamos de su vida nada, o qué? Pues prácticamente ella ahora se encuentra ¿No tienes las cartas? ¿Las cartas has cogido al revés? Pues se te salen torcidas En su dimensión ¿Eh? ¿Tan todas salen? No, hay que moverlas Hay que moverlas Hay que moverlas Como he visto que estaban siempre al revés Salen todas al revés No, no, es que hay que moverlas siempre Las cartas siempre hay que moverlas Sí, sí, eso ya lo sé Ya lo sé Nunca tienen que estar derechas Nunca Hay que moverlas Pero bueno, que le ha dicho claramente lo que hay Es que la carta no engañan Es la forma mejor de saber A ver, vamos a ver Ahora la pregunta Bueno, pues nosotros lo sentimos Que Que hayamos ocupado tu casa Pero No me va a quedar todo de medio Porque hasta aquí hemos venido Entonces Yo tendré que hacer mis psicofonías Y si quieres hablar conmigo Hablas Y si no, pues Ya lo siento ¿Qué te parece? Poco puedo hacer Pero no soy bienvenido Lo termino porque no me gusta nada esto No Pues nada, compañeros Vamos a dejar ya No me gusta nada Porque aquí Porque si no No haría la psicofonía Es ahora No, nada Porque es que no No le gusta Bueno, ya no lo dijo aquella voz Cuando vinimos la otra vez Nos dijo fuera Sí Fue una psicofonía Que nos dijo fuera Es una persona que no es Que no es una persona cariñosa Rocera De esas roceras Se ve que son personas Que antes Ella está bien Realmente Pero ella le invade Su entorno Su entorno No le gusta Y aparte Como ella se encuentra bien No le gusta que le moleste a nadie Realmente Ella no se quiere mover de aquí para nada Bueno, pues nada, compañeros La verdad Yo tenía que dejar las cartas Porque había muy mal rollo Estaba viendo que había muy mal rollo Oye, que le he visto las cartas Que eran todas muy malas Realmente ¿Te has dado cuenta, José? Cuando ves estas cartas Es mejor cortar Porque Mira, mira Ya tenemos a alguien Que se está acercando ya Y cerca de nosotros Mira, mira, mira Ahí está Sí, ahí está Ahora mira Mira, por ahí ¿Ha desaparecido? No, 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 José Ha habido Está muy cerquita Pero digo, José Esto le llaman Este tipo de Que estamos viendo Le llaman la cuija Electrónica Ella misma Aleatoriamente Hace Da Contestaciones Da contestaciones Y es que además ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Cena Hombre, hemos tenido buena cena Mira, mira Ahora, ahora Ahí lo tienes Ahí lo tienes Mira, mira, mira Está cerca, ¿eh? Está aquí Bueno, vamos a aplicar La psicofonía Bueno, chicos Pues hasta el próximo viaje Nos emplazamos a todos Mira, mira Ahora está ahí Qué brutal La verdad que está siendo Muy intenso Sí, porque además En esta casa Nunca fuimos bien recibidos No Desde el primer momento Que nos echó a la calle Nos dijo fuera Nosotros nos dedicamos Nos dedicamos a nuestras psicofonías Entonces tenemos que intentar Por todos los medios Tenemos que intentar Por todos los medios Que esta persona Pues pueda comunicarse Con nosotros Nos pueda decir Sus penas Sus alegrías Casi todo lo que ha vivido Con toda la humildad del mundo Porque no queremos Hacerle daño a nadie Pero bueno Queremos respuestas Y preguntas Simplemente Que por responder Nada va a perder Luego nos marcharemos Bueno, compañeros Pues nada, José Compañero Hasta el próximo trabajo Te emplazamos a mí también Y bueno Pues hasta la próxima Venga Hasta luego a todos Ya